acerca de este millonario asalto que se produjo esta mañana en la ciudad de Cacupé. Estas son las imágenes de circuito cerrado en perjuicio a una boca de cobranza. Sin embargo, uno de los trabajadores estaba designado para la realización del depósito. Fíjense que él estaba saliendo allí con el dinero, se dirigía hasta el vehículo porque de allí directamente iba hasta una entidad bancaria para el depósito, pero termina siendo interceptado por delincuentes. Uno es el que desciende e inmediatamente ya le da un culatazo. Observen y en cuestión, pero de segundos, prácticamente un despojo. Ya se alzan con el botín que ronda los 40 millones de guaraníes. Evidentemente, estos asaltantes manejaban la información exacta porque alguien les proveyó acerca del horario y el momento en que iba a salir este trabajador para ir a realizar el depósito. Esto pasó frente mismo a este local de cobranzas que terminó siendo perjudicado. Ahí abrió la puerta de su camioneta, que tengo entendido que es el vehículo de la empresa. Ya cuando se acerca el asaltante que estaba acá, al costadito del otro lado del carril, aguardando el lado de afuera al automóvil para finalmente perpetrar el golpe y escapar. Posiblemente habrían actuado entre dos a tres porque solamente uno es el que desciende. Fíjense, allá en la esquinita, en un automóvil blanco, ya estaban los asaltantes. Ahí está, estamos justamente mostrando. Y cuando observa al asaltante que se estaba acercando su objetivo al vehículo, antes de que, por supuesto, aborde, ya va corriendo apurado inmediatamente para poder sacarle esta millonaria suma. ¿Y qué pasó posteriormente? Lo golpearon, la víctima quedó allí lesionada. Después los asaltantes se dirigieron hacia un descampado, no muy lejos, y finalmente incineraron el automóvil que utilizaron para el atraco. Estas son las imágenes que nos hicieron llegar precisamente los pobladores de ese punto, que en ese momento no entendían bien lo que estaba ocurriendo. Solamente visualizaron un automóvil quemándose, pero después todo se fue hilando y finalmente se llegó a la conclusión de que se trató de un asalto millonario cuyos asaltantes decidieron quemar el automóvil que utilizaron para el efecto. Hay también una fotografía, aparentemente, de cómo quedó este automóvil que se quemó en su totalidad. Todavía se están acotejando los datos de este vehículo para saber si es que se robó para el efecto. Lo cierto es que terminó hecho cenizas y de por medio también hablamos acerca de este millonario golpe en perjuicio a este local de cobranzas donde no se descarta la posibilidad de que personas del entorno, trabajadores de allí o ex trabajadores hayan estado implicados.